El lanzado proyecto esperado por la Red Local de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar de Pérez Celedón se concretará este año. Se trata del proyecto de prevención primaria que se estará brindando en conjunto entre varias instituciones como son el Juzgado de Violencia, el PANI, el INAMU, Ministerio de Educación Pública, Casa de la Mujer y otras. Como el sueño hecho realidad, que se nos den herramientas para poder concientizar a la comunidad y que la comunidad también tenga herramientas de preparación y de concientización y de visibilización de la violencia, realmente a veces se trabaja como sin recursos económicos o proyectos y este es el proyecto que se ha estado esperando por muchos años para beneficiar al Cantón. Con esa iniciativa buscan disminuir la violencia doméstica en los hogares, pues en el Cantón se reciben constantemente denuncias. Solo en diciembre del 2016, por mencionar un ejemplo, se recibieron 80 denuncias. La intención es arrancar en abril y se concluiría en octubre. Por eso es importante lo que es la prevención primaria. La red, el INAMU, se ha preocupado y ha beneficiado al Cantón de Pérez Celedón con un proyecto de prevención primaria en la zona. Para eso vamos a tener bastante trabajo en instituciones y en comunidades. Vamos a trabajar con Grupo WEM, con Pan y Amor y en el componente también de comunicación con una empresa contratada por el INAMU para poder brindar prevención y temas estratégicos a profesores, educadores y también a la comunidad de violación al tema. A ver si el cambio cultural se hace para poder disminuir esa situación de violencia. Tiene varios componentes. Son de niñez, con Pan y Amor, tenemos componente de hombres, varones, con Grupo WEM, tenemos el componente de estrategia comunicacional con el Grupo MAGA y estamos esperando, se nos indique por parte del INAMU la contratación para el componente de mujeres, trabajar con mujeres en prevención de la violencia. En ese proceso participarán niños, hombres y mujeres, porque la intención es comenzar a trabajar en la prevención. El Grupo WEM tiene a su cargo la capacitación de 60 profesionales de varones en un ámbito y posteriormente en otra comunidad, se está beneficiando con la red, cada uno de los integrantes de la red está aportando cuotas de personas que van a participar en esos componentes. Este es un proyecto que ya se implementó en otras partes del país y esperan que dé buenos resultados en el cantón generaleño.